¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Esta semana vuelvo con otro tutorial de anillos. Fijaos qué cosas más bonitas he conseguido hacer con un poquito de alambre y con la famosa resina ultravioleta. He conseguido desarrollar varias técnicas en este vídeo. Os enseño una, si veis que no se os da muy bien, pues me pedís otro vídeo y os enseño la otra. El primero me quedó así como medio raro uno, pero los demás me han quedado súper bonitos y la verdad es que quiero que todos vosotros os animéis y os hagáis un montón de colores distintos. Es que son maravillosos. Lo primero que tienes que hacer es cortar dos trocitos de alambre lo suficientemente largos como para que rodeen tu dedo y un poco más. Ahora tienes que doblarlos con tus alicates, así de esta manera, formando un ángulo de 90 grados en ambos lados. Tienes que conseguir que esos dos lados queden justos, justos, justos. Fíjate, ahí se ve que quedan perfectos uno con el otro. Cogió otro trocito de alambre y vas a rodear esa parte de ahí del centro para sujetar todos los alambres juntos. Dale un par de vueltas así apretadas que con eso te va a servir. Recuerda que te quede bonito así como me ha quedado a mí. Y cuando lo tengas cortas esos sobrantes y metes bien los piquitos. Esto es importante porque si no te va a quedar algo horrible que se va a enganchar en todos lados. Ahora tienes que abrir todos los cabos que tengas formando una especie de rombo. Intenta que cada uno sea más o menos simétrico. Echa una primera gota pequeñísima y muy rápido, muy rápido ponle la lámpara. Es importante la rapidez porque si no se te va a quedar todo cosecho un fiasco. Ahora con ayuda de un palillo pon otra gota más. Y rápido, rápido le pones la lámpara para que se seque. Tienes que repetir esto tantas veces como grande quieres que sea tu piedra del centro. Fíjate, se te va quedando como una especie de rombito ahí en el centro de resina. Bueno aquí le quito el celo que he puesto para que no me gotease. Cuando lo tengas tienes que limarlo muy bien porque seguramente te haya quedado un poco raro. Te va a quedar opaco pero no te preocupes. Eso sí, deja los lados todos muy rectitos. Ahora le pones un poquito así de resina, pero un poco, no mucho. Simplemente para que se te ponga claro de nuevo y lo secas con la lámpara, eso sí. Tiene que ser muy muy poca resina, lo justo para que se te ponga clarito. Cuando lo tengas ya puedes cortar ese exceso de alambre. Lo dejas como un par de milímetros, no mucho más. Incluso puede que menos. Esta es la parte que luego vamos a doblar formando como si estuviesen ahí los alambres sujetando la piedra. Que en realidad está pegada, pero bueno, ya sabéis. Aquí el postureo es lo que cuenta. Y mira, con lo que sea que tengas, que sea metálico y que te ayude a hacer fuerza, pues vas doblando esos piquitos hacia adentro. Como si fuese un anillo de oro macizo, de estos que valen 3.000 euros, pues de esos. Yo he intentado hacer esta parte con los dedos y me he pinchado y me he hecho daño. Así que no seáis tan bobos como yo y utilizar alguna cosa metálica en plan alicates o pintas. Y bueno, estos anillos obviamente los puedes personalizar. Puedes hacer estas piedritas más pequeñas si a ti te gusta. Fíjate, este en vez de con dos alambres al principio puse 3 y me queda pues más grandecito. Este lo que hice fue enrollar esos dos alambres un poco y así me quedó pues también bastante curioso. Y este pues el que has visto, a los tres les he dado colores diferentes. Para colorearlos utilicé pigmentos, pigmentos de Resin Pro, que no sé si los acordarás de otros vídeos que hice. Y la verdad que te da pues un montón de opciones. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito, si te vas a animar o no te vas a animar a hacerlo. Y si te parece una buena técnica o prefieres que te enseñe la otra. Si te ha gustado este vídeo déjame un super super like, suscríbete si es que no estás suscrito y dale a la campanita porque Youtube ya no te va a recordar que mis vídeos son los sábados y bueno, pues así no te pierdes. Tienes todas las ideas en cocoatutoriales.com Te mando un besazo enorme allá donde te encuentres y recuerda, nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias!